Toda la familia disfuncional se dividirá en dos grupos, unos junto a Faslich, otros junto a Michelle, quienes se sentarán frente a frente y se contarán chistes, el primero que se ría se levantará y dará paso al siguiente participante. Espérate, 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 a ver querido amigo, Faisy Rito, querido de mi corazón, ahora te toca a ti platicarnos algo sobre tu madre. ¿Quién viene? Aunque no lo crean, sí tengo, Yurel. ¿Es la señora justicia? La señora justicia es de San Luis de la Paz, Guanajuato, se llama Susy y la amo muchísimo. Se va a lejorar, no importa. ¿Saben qué? Que ella fue mamá muy chiquita y perdió dos hijos, entonces primero le agradezco el que se haya arriesgado a tener otro para que naciera yo. Y fue mamá soltera y la vi trabajar tanto para yo tener sombrerito y tener mi traje de karate. Y tu mamá te salió muy bien, nada más decirte que te amo y que te escogería mil vidas más. Gracias. ¡Ayuda, me reí! Es que es granza. Sí, Faisy. Ay, bueno, muy bien. Pero vamos a los chistos, pero primero vamos a ver un video de tu madre. Hijito mío, tú sabes que te quiero con toda mi alma, mi corazón, eres un pedacito de mi ser. Te amo, estoy orgullosísima de ti, hijo. Le doy gracias a Dios que estás en mi vida, que me escogiste de mamá y te amo, hijito. Mil besos, hijito mío. ¿Qué se parecen? ¡Ay! No se ve tan malvada la señora Justicia. Oye, qué padre, pues vamos a escuchar los chistes, ¿ya? ¡Muy bien! ¡Ay, no manches! Con esta cara, no lo traes. Frente a frente, cara a cara, de Xochimilco para el mundo, contra la nariz más sexy de su casa. Empiezo contigo, Michelle. Empieza. Sigo chillando. ¡Ahora! Nivel de inglés, alto. Traduzca juguete. Estoy. Úselo en una frase. Estoy muy feliz. No sea payaso, está despedido. Ah, estoy triste. Venga, lo abrazo. ¡Ah, hasta abrazo al final! ¡Fastly! ¿Tú sabías que el pepino es bueno para la memoria? ¿Eh? Hace treinta años un amigo se lo metieron y todavía no se acuerda de ese día. ¡Sí! ¡Cambio fácil! ¡Sí, sí! ¡Yurem! ¿Por qué me mandaste? Nivel de inglés, alto. Dígame, ¿qué es hoy? Hoy es viernes. ¡Bien, Yurem! ¡Bien, Yurem! ¡Adelante, Yurem! ¿Qué le dijo un perro sin zapatos? ¡Ay! A un perro con zapatos. ¿Qué le dijo? ¡Guau! ¡Cambio, Yurem, Santal! ¡Pamichel, cambio! ¡Maria Cel! ¡Sí, por sonza! Empiezas, Maria Cel. ¿Tú sabes por qué la reina de Inglaterra nunca saluda con esta mano? ¿Por qué es mía? ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Adelante, Chantal! ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¡Disfrutemos mientras podamos! ¡Muy bonitito! ¡Bien aguantado ese open, Maria Cel! ¡Muy bien! ¡Adelante, Maria Cel! Primer acto, sale un señor sentado en un cubo de hielo. Segundo acto, sale el mismo señor sentado en un cubo de hielo. Tercer acto, sale ese mismo señor sentado en un cubo de hielo. ¿Cómo se llamó la obra? Refresco de cola. ¡Y sanzaname! ¡Adelante, Chantal! Por tu culpa me volví alcohólico. Oye, José José, eso suena muy grosero. Entonces, en tus manos aprendí a beber agua. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡De ahí nació la canción! Además, un chiste cultural. ¡Adelante, salame! Mamá, mamá, en la escuela me molestan de que soy mafioso. No te preocupes, voy a hablar con ellos. Pero haz que parezca un accidente. ¡Ay, me enchilé! Estuvo fuerte, ¿cómo lo dijo? ¡Adelante, Chantal! Mamá, ¿me das dinero para qué? Para... Ok, va. No te preocupes. No me acaso. No, no, no. ¡Se dio! ¡Cambio, Chantal! ¡Se le hizo cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Ay, qué bárbara! Mariana, la kamikaze de la risa. Primer acto. ¡Ay! Tres monjitas jugando póker. Segundo acto. Las mismas monjitas jugando póker. Último acto. Las mismas monjitas jugando póker. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Partida de madre. ¡Michel! Nivel de inglés. ¡Alto! Traduzca arriba en esas ciudades. Up in this city. Úselo en una frase. No. No, pero ahora me da up in this city. ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! Me va bien. Me va bien, Paz. Bien, Paz. Bien. Aguantado en la ofendicina. Sí. Adelante, Ced. Oye, estuvo fuertísimo ese. Mamá, en la escuela me echan queso amarillo en la cara. Ay, ya cállate, Nacho. ¡Ja, ja, ja! ¡No cállate! ¡Ced! Mamá, mamá, ¿los punes pesan? No, mi amor, los punes no pesan. Ah, entonces ya me caen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maria, está en cambio! ¡Salame! ¡Maria, Ced! En este momento quedas castigada al señor de la vergüenza. ¡Ah! Ay, tan de plano. ¿Qué hizo? ¡Salame! Vamos a pasar por acá. Estaban dos jitomates en la carretera y le dice uno al otro. ¡Cuidado con el pss! ¡Cuidado con el pss! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Papá! ¡Fansley! ¡Papá, mira! ¡Un avión macho! ¿Cuántas veces tengo que decirte que esas son las ruedas? ¡Bravo! ¡Está bonito! ¿Qué se pone Superman después de bañarse? ¿Super Talco? ¡Su perfume! ¿Por qué se enojó la novia de Superman con Superman? ¡Por su periodo! ¡Castigado también! ¡Salame al sillón de la vergüenza con Mariacel! ¿Qué tienes, Mariacel? ¡Y no volteen, eh! ¡No pueden platicar entre ustedes! ¡Fastlich! Doctora, me duelen los riñones ¿Ha orinado piedras? Piedras, postes ¡Cambio, cambio! ¡Los dos, Mariana! ¡Jurem! ¡Qué fuerte! ¡Empiezo, Jurem! ¡Los kamikazes! ¡Jurem! Este, eh Mi amor Me encontré 500 pesos en la calle ¡Ah! En serio ¿Y qué hiciste con ellos? Lo mismo que hará Jesús ¡Los regresaste! No, los convertí en vino ¡Jurem, Chantel! ¡Chantel! ¡Los convertí en vino! ¡Mariana! ¡Última ronda! Chantel ¿Tú sabes en qué se parece Un ataúd? ¿A un condón? Mariana ¿A un condón? ¡Dámalo sí! En que los dos sirven para un entierro ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Michel! ¡Y no volteen, Mariana! ¡No pueden hablar, Volcate! ¡No pueden hablar entre ustedes! ¡Venga, Chantel! ¡Ya nada más nos queda una! ¡Venga, Chantel! Chantel en la funeraria le dice ¿Cómo murió? En una pelea ¿Y tú cómo sabes? Porque el letrero decía Se peleó, pero no se compió ¡Tiempo!